Gente, transmisión directa es de Twitch, vamos ahora con Ray puesto, primera escucha, a ver qué tal esto La canción lo hiciste por mí A ver ese rock chileno, papá, como nos tiene acostumbrado La canción lo hiciste por mí 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 Dicen que vienes tú A combatirle al mal Con tu sonrisa y tu luz Los más viejos podrán saber de tus ensayas aquí Aún recuerdo esa vez Lo hiciste por mí 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 Qué seco de ella más hermosa, boludo No, no, no La sincronía es perfecta Lo que debe ser para ellos vivir esto, boludo Claro, maestro, olvidate Muy bueno Mirate, hacete mierda la mano No, 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 tremendo gente Muy bueno, muy bueno Buena onda, buena onda de banda hermano, buena onda Todo, 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 perfectísimo realmente, boludo Qué puede decir, estos chabones la rompen, se nota toda esa sincronía que tenían Toda esa psicodelia, una manera ya de estar ahí en vivo y volar, ¿no? Volar con ese nivel sonoro Esas dos guitarras, ¿no? No, no, no Sin palabras Sin palabras Y como siempre, loco Parezco repetitivo, parezco repetitivo Que viene la calidad chilena Y viene con esta obra de arte Es que, loco Muy, pero muy bueno Esto fue para volar Esto fue un viaje Y por eso también digo, ¿no? Lo que debe haber sido Haber vivido ese recital directamente Estar ahí Y decir No, que estoy viviendo algo Sumamente otra cosa de otra galaxia, ¿no? Pero bueno ¿Qué se puede decir, amigos? Increíble, increíble Rey puesto Gran banda, ¿eh? Esto fue en el Lollapalooza Chile 2017 Tremendo Para seguir conociendo más de ellos Así que Siéntanse libres de dejarme más canciones de ellos Más temitas de ellos Para ver qué tal, qué onda esto Porque Una locura Así que, amigos Lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan disfrutado conmigo Y, nada, amigos Recuerden suscribirse Dale like Y déjenme más temitas de ellos Para ver qué onda Qué más traemos, ¿no? Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima reacción, amigos Chau, chau